Gracias, muchachos. Bienvenidos a nuestro espacio de Base Formación por Telemico Internacional. Hoy continuamos en cuarentena, pero sin dejar de llevarle nuestro segmento, que es lo más importante. Hoy un invitado especial, nuestro amigo, nuestro colega, hermano Orlando Méndez, quien está como miembro del staff de La Z, también en la semana deportiva, y narrador de los gigantes del Cibao. Hermano, un placer inmenso compartir con nosotros este espacio de Base Formación. Bueno, saludos para ti, hermano Daniel Reyes, cariñosamente quemadito, para Techi, para toda esa gente que nos sigue allá en New York. Pronto estaremos por allá compartiendo con los osbolistas, con los hermanos muestros de allá, la gente que hace radio, que hace deporte por allá, que escribe y que son seguidores de tu segmento, porque siempre tú y Techi se las traen, siempre tienen algo caliente, informaciones duras, acá en este segmento del Telemico. Te hemos visto muy activo en esta cuarentena. Habla un poco en esas redes que te encendían. Bueno, tú sabes que hemos hecho algunos ajustes, estamos haciendo el segmento con Techi de 8 y 15 a 9 y 15, donde tocamos los principales temas del día, a nuestro estilo. Decimos que es un live muy de nosotros, porque Techi plantea sus temas, yo planteo los míos, a veces nos estamos de acuerdo, y llegan las discusiones, ese es el único live que la gente puede llamar, por ejemplo, por WhatsApp, donde sacamos notas de voz, la gente nos manda videos. Y la verdad que ha sido chulísimo compartir con la gente de redes, porque tú sabes que las redes son calientes, tú que estás acostumbrado a hacer esta radio, esta televisión caliente, en las redes tú sabes que es un juego con todo, y Techi dice, apártate con esa forma de hacer periódicos. ¿Qué tal ha sido para ti esta primera mitad del 2020 sin deportes? Guau, muy difícil, la verdad que un dolor de cabeza para todos, estar a estas alturas en grandes ligas, la NBA que ya iba para el playoff parada, con una temporada que estaba tan buena, con Lebron, con esos Clippers, con Golden State jugando mal basquetbol, que mucha gente estaba como medio cansado de ver ese equipo ganar y ganar y ganar, lo que estaba haciendo Miluki con Giannis, del otro lado paran al hockey también, para el baloncesto colegial, puma las ondas, el draft de MLB, mueve los Juegos Olímpicos, una locura. Orlando, ¿cómo ha vivido el país sin grandes ligas, sin NBA, esos aficionados que son enfermos, y que muchos de ellos culeando en bancas? Mira, ha sido una locura, tú sabes que aquí no es un secreto para nadie, que las bancas deportivas son una fuerza, la gente hace su jugadita, le da seguimiento, imagínate, todos esos dominicanos que hay en grandes ligas, los familiares le dan seguimiento también, además de que el dominicano le coge el bebé con la sangre, esas entrevistas que ustedes hacen, por ejemplo, en este segmento que ustedes envían por las redes, las participaciones de Tenchi, o sea, para la gente ha sido una locura detenerlo todo, el dominicano está acostumbrado a su deporte, a su NBA, entonces también los deportes locales están utilizados, porque se estaba jugando bácebole de Santiago en el distrito, y eso hubo que pararlo por esta pandemia, y la verdad es que para el dominicano ha sido difícil, Daniel, poder ajustarse a lo que está pasando en el mundo. Hágame de los tres jugadores que son, como quien dice, más populares en el argot dominicano, en grandes ligas. Mira, es interesante, yo creo que hay un jugador que se ha robado el corazón de los dominicanos. Ten cuidado, como tú le dices a Tenchi, ten cuidado. Bien, aguanta, aguanta, bien. Entonces, aquí hay un jugador que se ha robado el corazón de los dominicanos, Mario Machado, por lo que él ha hecho. Mira, acaba de firmar ese contrato, le dijo hace poco a Jansen que él quiere jugar con la República Dominicana. Este es un jugador que está ahora mismo en el corazón de los dominicanos. O sea, es un jugador nuevo, pero que la gente está muy tan loca con él, por lo que hizo en el país, que ganó un campeonato, y por lo que hizo en grandes ligas, que es Tati Jr. No hay forma de que aquí se hable de pelota, que no se menciona a Tati Jr. en todos los lados. Y ya luego ahí, que más ahí, tú hay como un empate, porque por ahí te menciono Juan Soto, con lo de la serie mundial, pero por ahí está Nelson Cruz, todavía la gente está muy apegada a Cano. O sea, que yo creo que hay todavía un sinnúmero de jugadores aquí. Entonces, a ver, Pujol cayó, ya no está jugando entonces. Bueno, yo creo que está ahí también en el paquete. Lo que pasa es que tú sabes que esto va muy rápido. Él ha tenido un par de temporadas difíciles, pero yo también creo que por lo que ha sido Alberto Pujol, si lo que representa, también tiene a su público fijo en la República Dominicana. Es que no es fácil, tú me lo pusiste ahí difícil de que escoja tres, porque son muchos buenos peloteros que tenemos en la República Dominicana. Tú estás acostumbrado a meter al medio a Tati Jr. y a mandarle fuego a la piedra. Hablando de Aver Pujol, tú sabes que ya hace un par de años, unos dos o tres años, que Mani Ramírez regresó con la Sagrada Ciudadena, y fue un boom. Aver Pujol dice que vas a jugar. ¿Tú piensas que puede llamar la atención lo que hizo Mani Ramírez llenar un estadio como el Estadio Cibajo? ¿Lo puede hacer Aver Pujol? Mira, lo de Mani yo viví eso. Nosotros fuimos para Santiago y en el camino se agotaron la chaqueta. Fue una locura. Mani ha sido el de Mujas grande que hemos tenido en la pelota dominicana. Y cuando Cejala ganó el EPP, se hizo tanto movimiento como cuando Mani. Ahora, si Pujol te dice a ti que va a jugar el San Francisco, Daniel, yo creo que podría ser de más impacto en el sentido de que primero Pujol nunca ha jugado aquí. Segundo, ya cuando Mani jugó en la pelota dominicana, Mani estaba fuera de grandes vidas. Mani estaba buscando como una oportunidad. Pero Pujol es un tipo que está bajo contrato. Pujol es un tipo que va para Cooperstown si él lo permite. O sea que yo creo que independientemente de que San Francisco, verdad, sea una plaza no tan amplia como Santiago, la capital, si ese individuo dice yo voy a jugar, yo creo que va a reventar todos los récords cuando lo haga la República Dominicana. Finalmente, ¿cómo ha sido esta experiencia en combinación y enfrentamiento con nuestro hermano Tenchi Rodríguez en Z Deportes? Cuidado, 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 aguanta, ay bien, ay bien, qué barbaridad. Oh, mi Dios, mira, decirte que ha sido bonito porque con usted he aprendido mucho, con esa experiencia de ustedes, él a su vez, yo sé que te agradezco muchísimo a ti con todas las cosas que ustedes han aprendido y han vivido allá. Y tú sabes que cuando tú tienes la oportunidad de debatir con alguien que están, ustedes están en la Meca, en Nueva York, en Paja, en la Delta, que van a voto, uno aquí en la República Dominicana, a veces uno ve las cosas de una forma y son de otra, porque ustedes están ahí hablando con el pelotero y esas cosas. Entonces, cruzar ideas con gente que está cerca de la noticia siempre te va a ayudar y tú vas a aprender mucho. Cada día hemos aprendido, a veces antes nos poníamos guapos, él me bloqueó de WhatsApp una vez, ¿tú sabías eso? Ay, ay, ¿por qué tú jugaste en medio para decir eso? No, se puso bravo una vez, fue una discusión que tuvimos, y me bloqueó, se puso bravo. Pero después, con el tiempo, él entendió que esto es parte de una dinámica, que esto es una producción, y gracias a Dios ya estamos bien compenetrados y hemos aprendido a trabajar en uno con el otro. Orlando, gracias por compartir con nosotros. Ahora regresamos a los estudios. ¡Llévatelos vistos! Béisbol en acción, en Telemicro Internacional y todas nuestras plataformas. No te lo pierdas y disfrútenlo.